¿Cómo está la cosa? ¿Parece una piscina, no? Mejor que la misión. El agua está riquísima, la verdad. Porque ya me metí. En el caluchito que hay. Sí, te lo dije. Hoy es un día de relaxation. ¿Con qué razón, papi, te extrañas a mi Cuba? Claro. Hoy es un día de relaxation, ¿ok? Esto es Cuba, según me dice. A mí me gusta. Por eso es que siempre he querido ir a Cuba. Bueno, pues estás en Cuba. Ya estoy en Cuba. Esto es Cuba. Lo mismo. El nombre es distinto, pero es el mismo lugar. Y la gente son fabulosas. Tú lo viste, ¿verdad? Sí. Porque son bien chéveres todos. El pueblo es increíble. La gente del pueblo es increíble. ¿No tienes problema ninguno? No. La gente del pueblo es increíble. ¿Cómo está mi pollo? Tu pollo está muy enojado. Pero está rico, ¿no era el agua? ¿Estaba buena el agua? No. ¿Qué playa, eh? Y tiene sombrita y todo. No puedo pedir más. Esto es una playa privada, papi, para nosotros. Porque no hay cantidades de gente. Antes de venir para acá, ya yo había visto que esta playa estaba más separada que el resto. Y yo dije, ¿para qué nos vamos a estar metiendo entre estos monotes de gente? En el agua. ¿Qué pasa aquí? Enséñame el coral. ¿Qué te dice? ¿De qué rojito? Es como concho vino. ¿Es rojito? No. ¿Qué? Es un pedazo de coral. Tiene un poquito de blanco. ¿Y rojo? Y por supuesto, la comunicación te voy a poco nada más. Ajá. Qué bonito, ¿eh? Está muy bonito.